Solicito permiso para hacer una reacción de ámbito militar Señor Cadete Alex Permiso concedido Gracias señor Como ha dicho Gracias señor Más alto Gracias señor Vale, vale, te has pasado Señor Si, señor Muy buenas chicos y chicas Y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno familia Hoy se viene una reacción a un vídeo que se llama Adiestramiento básico militar ejército mexicano Y la verdad es que me da muchísima curiosidad Porque yo, Alex, un servidor No ha cumplido el servicio militar No, no, no lo he cumplido Es que veréis Cuando tocaba mi año para incorporarme al servicio militar Pues lo quitaron aquí en España Entonces no era obligatorio Y claro, yo estaba trabajando y tenía otras responsabilidades Y obviamente pues no entré a hacer el servicio militar Así que este es un muy buen vídeo Para ver pues como se adiestran los futuros militares mexicanos Aparte que últimamente me está gustando muchísimo Hacer reacciones de ámbito patrio Me encanta Así que no me enrollo más y... Música maestro Ok, pues el vídeo se llama Adiestramiento básico militar Ejército mexicano Primera parte Venga, vamos al lío Adiestramiento de combate individual Séptimo batallón de infantería Primera parte Venga, vamos El curso de adiestramiento de combate individual Es la primera fase de capacitación Que reciben los futuros soldados del ejército mexicano Y representa la adaptación de la vida civil al medio militar O sea que es el primer paso Toque Diana Todos para arriba Nos levantamos de claro Como parte de su adiestramiento Los soldados en formación Se levantan diariamente a las 5 de la mañana Para iniciar sus labores de capacitación A las 5 de la mañana Ojo Como primera actividad Los soldados realizan el tendido y alineamiento De sus camas Para después proceder a uniformarse y armarse En esta primera parte Les presentaremos las actividades Desde el levante Hasta el paso de la pista del combatiente Así que no se separen Mientras tanto Los invito a suscribirse Esto va a estar muy interesante Instrucción Acto seguido Son conducidos por sus instructores Hacia el comedor de la unidad Donde recibirán un almuerzo caliente Que les permita contar con las energías suficientes Para iniciar su día Dale al comedor Y a coger fuerzas Como en toda unidad militar Se llevan a cabo los honores A la bandera nacional Y el pase de lista Del personal ¡Suscríbete! 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 Vamos Ese pedazo de himno ¡Qué bonito! Pista del combatiente. ¡Pirámide! ¡Pilotes en zigzag! Vigas de equilibrio. Lo que no sé, esta formación, ¿cuánto tiempo dura? No sé si lo dirán ahora. No sé si estarán semanas o estarán meses haciendo esta primera formación. Salto de longitud. Salto triple. ¡Alambrada! ¡Guau! Esto es lo típico de las películas. Aquellas de Rambo. Sí, sí. Igual, igual. Escalera inclinada con bajada de cable. La actual contingencia sanitaria obligó a la Secretaría de Sáenz, que era posible. de la Defensa Nacional a modificar sus estrategias para la formación de nuevos soldados, surgiendo así los Centros de Adiestramiento de Combate Individual Alternos en las diversas unidades del Ejército Mexicano, donde durante un periodo de ocho semanas reciben su primera fase de capacitación luego de haber causado alta como integrantes del Ejército, un proceso en el cual debieron cumplir con diversos requisitos, cualidades físicas y de salud que les permita desempeñarse dentro de las filas del Instituto Armado. Vaya, ocho semanas. Oye, me está gustando este vídeo, es muy instructivo. Salto de campana. Anda, con voltereta. Son los futuros militares. Pasamanos. Se requiere fuerza y destreza para hacer todo esto. Cable horizontal. Hay que tener buen equilibrio, eh, para pasar por ahí. Y la técnica es fundamental, claro. Red marina. Qué curioso la cantidad de obstáculos y de pruebas que les hacen hacer, eh. La pista del combatiente es solo una de las actividades que desarrollan los futuros soldados durante sus ocho semanas de preparación. Los invitamos a ver la segunda parte de este vídeo. Mira, hay una segunda parte. Acerca del adiestramiento de los soldados mexicanos. Pues bueno, familia, ya lo habéis visto. Esta es la primera parte que consta de dos meses de adiestramiento militar. Estos son los futuros militares que van a estar capacitados, pues, para hacer frente a cualquier cosa que pueda ocurrir en México. Y es muy curioso. La verdad es que nunca me había planteado ver nada así. O sea, yo, como os he contado antes, yo no he hecho el servicio militar. Pero nunca me he prestado a ver qué tipo de pruebas o cómo los adiestran. Y así que este vídeo me ha gustado. Y han dicho que hay una segunda parte. Así que si os ha gustado este vídeo, si queréis otro día, podemos hacer la segunda parte. Y bueno, familia, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, dejadme un like y un comentario, porque eso me ayuda y me apoya un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero! Señor, solicito permiso para irme. Venga, Alex, vete ya a descansar, que ya has cumplido, hijo mío. Gracias.